¿Crees que si me tomo un café se me va a volver a revolver la tripa? Como que quiero despertarme y me apetece el café. No me apetece comer, pero no me apetece el café. Quiero verlo tomo hasta mañana. Es que han sido dos sorbos y el yogur. Digo yo, ¿para qué habré desayunado yo antes de beberme mi café? Si te apetece, si el cuerpo te lo pide, tomate no. Al rato, si he empezado a desayunar y todo, y luego estaba hablando con ella y todo, estaba bien. Y de repente, la abuela, ¿tienes mala cara? Anda que... Y digo, no, no, es que me estoy poniendo malísima. Y en cuanto se ha levantado Pau, me ha costado. Ok, son las doce y media de la mañana. Y feliz acción de gracias, porque hoy es jueves acción de gracias. Me levanté esta mañana muy temprano. Eso que veis fuera es Pau. Si habéis visto el vídeo anterior, sabéis que estamos haciendo las escaleras de atrás nosotros. ¡Pau! Y eso es Pau. ¡Sí, es papá! Papá se llama Pau, ¿verdad? ¡Pau! Estamos haciendo las escaleras no solo. Yo no sé si desde todo el que han sido ayer, si es que me he sentado mal el desayuno de esta mañana, si es que ya me estaba empezando a poner mala y ha coincidido con el desayuno de esta mañana. O sea, ya no me he levantado a las seis y media con Noa. He hecho su desayuno, he hecho mi desayuno. Y he decidido desayunar con él antes de tomarme el café. Y digo, me tomo el café cuando se despierte Pau. No sé si ha sido coincidencia, porque yo siempre me tomo el café y luego ya desayuno al rato. Me ha sentado tan mal el desayuno. O sea, pero tan mal es que estaba hablando con mi abuela por teléfono, con el niño y así. Me he ido poniendo mala, 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 que se ha despertado Pau. Y digo, o sea, me tengo que tumbar. No puedo estar de pie más tiempo. No puedo estar sentada aquí o estar tumbada. Preferiblemente a oscuras, pero esta habitación todavía no tiene cortinas. Así que iba a decir, no me lavar ni la cara, ni los dientes, ni nada. Pero sí lo he hecho esta mañana, pero he vuelto a estar aquí. No me he dormido, pero he vuelto a estar aquí así, esto. Sigo el pijama, eso sí. Me voy a levantar a hacerme un café, porque no me he terminado mi café esta mañana. O sea, le he pegado dos sorbos, me he empezado a encontrar mal. Y me apetece. Así que como me apetece, creo que no es mala idea tomármelo. Me acabo de tomar un paracetamol. Y espero que el resto del día vaya mejor. Porque no se espera todo el día con la hormigonera. Y ese va a ser nuestro día de acción de gracias, ¿verdad? No, eso es para las lentillas. Tú no llevas lentillas por ahora. Yo creo que sí que llevarás. Porque papá y mamá, los dos tienen la vista bastante mal. Vente, ven. Voy a hacer un café, sí. Venga, ponlo aquí otra vez. Ponlo aquí otra vez. Tengo que abrir el cajón para sacar la taza. ¿Te das aquí? ¿Quieres un snack? ¿Nac? Ok. A ver, a comer snack. Y a mí más, ¿vale? Eso es todo lo que hay, ¿vale? Tengo que decir que hace dos vídeos. En el penúltimo vídeo que subí, alguien me puso Ah, a mí me encanta ver tu vida en plan normal y diaria. Cuando pregunté si queréis que hiciera vlog más. Pero que yo en mi cabeza dudaba. Porque en realidad hay muchos días que no hago nada especial ni nada. Y decía, a mí me gustan tus cafés, tus lavadoras. Cómo estás tranquila en tu casa. Y ahora siempre pienso en ese comentario cuando voy a grabar el café. Porque realmente para mí es como un ritual. Es como empezar la mañana súper a gusto. No hay nada como el primer sorbo de café recién levantada. Mmm, maravilloso. No, quiere un vasito de leche. Un café, ¿verdad? ¿Y una coffee? Quiere un poquito de leche con espuma. Mamá le va a poner un poquito de leche con espuma. Bueno, el truco es poner un poquito de leche. Toda la espumita que me queda aquí. Y así, señores y señoras, tenemos un cafecito para Noa. ¡Cheers! ¡Yay! No hay nada como el primer sorbito, ¿eh, Noa? Ya que estamos en momento café, momento místico, podemos tomar un momento para apreciar la preciosidad de lámpara que tengo aquí, por favor. Cómo es de bonita. Pagué 5 dólares por ella. La luz que hace es tan bonita. No es roja, no es rosa, no es morada, no es naranja. Es un tono perfecto. Creo que... Como lo único blanco... Aquí está Gigi, mira. Aquí está Gigi, la mentió papá. Lo único que hay blanco en la cocina es la pica de cerámica, la pica de cerámica de lavar. Esto hace un match perfecto con eso. Y no sé, la forma así, como un poco... Quiero ser española, pero podría ser inglesa, podría ser de donde sea. Esto en plan abuelita, esto dorado de aquí arriba, machacado porque está viejo. 5 dólares. Lo único que no funcionaba y tuvimos que comprar en Amazon un kit para hacer un rewire, como para ponerle cableado nuevo. Y esto es lo que os decía Pau ayer en el vídeo anterior, que ya tenemos la piedra marrón puesta ahí también. Y ahora tenemos que... Vamos a reutilizar los muebles antiguos que había en la cocina para ponerlos aquí en la lavandería. No, deja a Gigi, no quiere jugar. Voy a encargarme de lo que me tengo que encargar. Otra cosa que voy a hacer es sacar, si mi hijo me lo permite, esto. Para cenar. Toma, está congelado, no, no se puede comer todavía, toma. ¿Lo ponemos aquí que se descongele? ¿Sí? Lo pone mamá aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿Se tiene que descongelar? A ver, mi café, vamos a medir aquí, ven. Vente. Vamos a ver cómo va Pau. Pau. Es increíble, eh, que ya tengas todo esto hecho. Es increíble. Es increíble también ver las... ver cómo van a ser las escaleras. Pau. Sí. Feels way better. Ok, esta es la hormigonera, ¿la vas a enchufar? Sí. Qué cable más chulo, ¿no? Parece nuevo. Ah, no. ¡Yuhu! Bueno, encenderla, hemos sabido encenderla. Ahí están las varillas, aquí más varillas, hasta la pared, o sea, está hecho profesional. No, 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 no. No, no, no. A ver, suése. Nick, ven man. Muy bien. Papá, te está haciendo eso a ti y te acuestas. Bueno, mamá, ¿eso para qué es? ¿Qué? ¡Aquí! Ya está, ya. Ya está, ya está. ¿Aquí? Gracias. Sí. Sí. Ahí sí. Vamos aquí, si no le costáis. Vale. Vamos esto. ¿Aprieta fuerte? Aquí, aprieta. Más fuerte. Fuerte, fuerte. ¿Las otra vez al botón? ¿Eh? Papá. Papá, papá, papá. No te lo haces. Papá, papá. Papá, papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Te dan todo el conozle ahí para calentar. ¿Sí? Bueno, no hay que sacar el café. Buenos días por la mañana. Hoy es sábado y estamos preparando el café literal recién levantados. Hoy nos toca un día de limpieza. Hemos terminado las escaleras a cinco escalones. O sea, ¿cuántas toneladas de cemento, Pau? Cuatro toneladas de cemento. Ciento y pico sacos que Pau el pobre tuvo que abrir y verter la cementera. Bueno, toda una experiencia. Nuestra primera experiencia con 111. La primera vez que hemos hecho algo con la cementera. Y bueno, ya están hechas y están secando. Ahora esta semana vendrán a poner... Tenemos que ir a escoger la baldosa y vendrán a ponerlas y no sé cuánto. Pero bueno, hoy nos toca limpiar todo el patio porque está todo lleno del polvo, del cemento. O sea, está muy mal y todo eso entra dentro cuando entramos y salimos. Así que tenemos que limpiar fuera. Queremos ordenar dentro porque mañana es el día que ponemos en el árbol de Navidad. O sea, no me puedo creer que ya haya pasado Acción de Gracias. Yo este año estaba súper firme en plan de lo voy a poner antes de Acción de Gracias para disfrutarlo más porque a mí me encanta la Navidad porque no sé qué. Y ya que haces todo el esfuerzo de sacarlo todo, pues no ha sido posible porque... Hemos tenido un mes de noviembre que ha sido... Ha volado. O sea, es que se ha ido por delante sin darnos cuenta. Hoy es otro día que me hace mucha ilusión porque han... Si habéis visto los vídeos anteriores sabéis que han estado haciendo el suelo de la entrada. Que tardaron más en hacerlo porque mientras hacían el resto de la casa... ¡Wow! Muchas herramientas de los trabajadores estaban allí. Y luego nos mudamos. Entonces no se pudo hacer y se pospuso, se pospuso, se pospuso y ya está hecho. Y hoy nos han dicho que ya debería estar seco, que ya podemos entrar. Muchas ganas de estar ahí también porque además justo antes pintamos el techo para que... ¿Qué pasa? ¿Qué es? No, eso está sucio. Y aquí, caca. Pintamos el techo para no tener que tener cuidado del suelo. En plan, por si caían gotas y así porque lo iban a lijar. Hemos colocado una lámpara antigua que conseguí hace, yo que sé, en el verano. O sea que hay muchas cosas... No sé, es una habitación que me hace mucha gracia porque además tiene una luz preciosa. Y me encanta esa habitación. Ha quedado súper grande además. Ha cambiado un montón desde la entrada inicial que había a ahora. ¡Cheers! ¡Cheers! Ha llegado esto, si no os lo dejo a Noa, no me vais a escuchar. Ha llegado eso que es para colgar del techo la lámpara que compré hace un par de vlogs de segunda mano. Buenos días, Gigi. Anoche no te comiste tus penas. Gigi. Así que hoy también tenemos en las tareas colgar esa lámpara y no solo esas lámparas. Después hago la calle de enseñaros lo que conseguí ayer también por el Facebook Marketplace. Después de mucha busca, rebusca, busca, rebusca, busca, rebusca, busca, rebusca. Siete lámparas de exterior, de metal, color marrón, todo lo que yo quería por 50 dólares. Y solo nos costó conducir media hora. Y luego paramos en una tienda de segunda mano y mirad qué preciosidades. Pero bueno, ahora después os cuento más. Ahora después os cuento más cuando me vista, me quite el pijama y me beba el café. Me he sentado aquí a editar un poco y a liberar espacio de la tarjeta de memoria. Me he vestido con ropa, básicamente creo que es lo que llevaba ayer, para limpiar, que no me importe mojar, no me importe ensuciarme. Y sobre todo cómoda, porque vamos a estar entrando, saliendo, moviendo, levantando, limpiando. Pau está jugando con Noah en la habitación, mientras yo adelantaba un poco de editar. Ahora mismo tengo dos vlogs. Es una pena que los días anteriores haya estado regulera y hayamos tenido muchas cosas encima. Y entre estar medio mala y las cosas que teníamos encima, es como que no he priorizado grabar. Pero me gusta que lo que he grabado han sido momentos de... Es que Hacienda Gracias aquí es especial para los americanos. Pero para mí es especial porque tenemos... O sea, Pau tiene como días off, ¿no? Entonces como el estar juntos. Siento que cada vez que tenemos vacaciones, vamos a España, vamos aquí, vamos allí. Pero nunca estamos en casa como tiempo, en plan, solamente estando, ¿no? Bueno, no solamente hemos estado, hemos estado haciendo las escaleras. Pero como, pues luego por la noche estar en casa. O ayer cuando terminamos, era como mediodía. Comimos tarde a las cuatro o así. Luego fuimos a recoger las lámparas. Cenamos por ahí los tres juntos. Con Gigi también los cuatro. Como estar en familia, en casa, sin irte de viaje, ¿sabes? Cuando tienes vacaciones, yo supongo que la gente que vive afuera me entenderá 100%. Siempre que tienes vacaciones es a casa, a casa, a casa. No a tu casa, sino a casa de tus padres, a casa de tu suegro, lo que sea. Entonces como que... No sé, lo que he grabado ha sido como momentos de estar aquí muy a gusto. Y ahora sí, no me lío. Veo que ya han salido de su habitación. Vamos al lío. Cómo es? Qué lana de quitar esto. Buenas tardes. No estás preparado. No hago un pequeño clic sin esto. ¿Qué? Es increíble, ¿eh? ¿Y es esto? ¿Cuál es la puerta de entrada? Es súper interesante. Es súper interesante. O sea, es que es enorme. Es una habitación enorme. Es una habitación. Es como una casa perfecta. Es un jodado. Y duermen aquí. Vasco. Ya lo voy a dar. No vasco. C ventaja. Vasco. 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 Que ya el espejo podrí. Ori que dónde. Vale. Va a salir negro esto, está muy sucio, parte de eso es el clúster, de haber lijado las paredes, es blanco, de hecho se hace como barrillo, te cayó una gota de pintura del techo, guau, 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 ¿qué es eso? no he se hagan, no hagan. ¿Aquí está vuela, no? ¿Yo voy a dar la paredes? ¿Tendrás la paredes o no? ¿Tendrás la paredes o no? ¿El café? Sí, listo ¿Se va a poner la silla aquí? ¡Adiós! A ver, ¿se lo pegamos más? ¿Qué? Hay que colgarlo, ¿vale? Sí No, 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 no ¿No? No, 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 no ¿Con eso tendrá luz? ¿Con eso tendrá luz? ¿Con eso tendrá luz? ¿Que lo desquisas? Ya es para ahí Este cuadro iba ahí de la otra manera Hablaba de la cocina Y esta planta estaba en el salón pero se ve como muy relleno todo No, 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 papá, aquí ¿Vale? Pero aquí el techo es más alto Se oye como hueco, ¿eh? Es muy alto Y necesitamos cosas grandes para rellenarlo Entonces, este cuadro colgado Aquí pensábamos hacer un armario Que mientras lo hacemos y no lo hacemos La sillita esta de Noa La voy a poner aquí para que se pongan los zapatos ¡Pero qué ilusión! Es de mis partes favoritas de la casa O sea, es que me encanta Me parece preciosa Se acaba de ir la luz y se ve como más oscuro, pero... Buah, es que esa planta ya ni siquiera parece tan alta En este salón parecía alta O sea, es alta Pero aquí ya no tanto Es como que está mejor aquí Ok, nos hemos venido a la cocina a colgar la lámpara esta La vamos a poner en el... ¿Cómo se llama? En el pasillo ¿Y dónde está la otra pieza? La has llevado, algo has llevado para allá Te la subo yo, aquí Mira si se ve desde el pasillo Quiero que se vea desde el arco Pues mira, ¿se ve? Se ve, se podría ver un poco más y la baja dos hinches ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Dame! ¡ tamam! ¡Oh! ¡¡Quítan! ¡Quítan! ¡Quítan! ¡Venga! ¡Fuera ahora como es papá! ¡No tienes que poner mamá! ¡Ah! ¡Chiquí! ¡Muy bien! Pau está montando todo en esta, se va a llevar la bici y así se puede devolver, pero eso es todo lo que tiene que devolver. Ok, mientras tanto yo voy a intentar quitar lo más gordo, porque todo lo que esté aquí fuera va a seguir entrando a la casa. Venga, Noa, muévete, sal de ahí, sal de ahí que mamá está limpiando, venga. Ven, gracias por ayudarme, dame la mano, ahora toca esta manguera, cariño, que parece, tengo pelos de haberme levantado ahora mismo del sofá, pero no, me acabo de levantar, o sea, me acabo de quitar la pinta del pelo. Pau acaba de llegar hace un ratillo, hemos estado comiendo, Noa ha estado durmiendo, no se ha grabado nada con el agua, podría ser la culpa de mi hijo, pero no, el pobre se ha cortado muy bien y me ha estado ayudando. Él iba con la manguera, o sea, yo he hecho lo gordo con la manguera y luego cuando ya tenía todo arrinconado, él le daba con la manguera y yo achuchaba con el martillo, con el cepillo, pero también es que era el agua, Gigi, Noa, el barrizar que había y digo, gira por la cámara, coloca la cámara, en fin, ha sido una mezcla de todo, al principio porque me daba como pereza, en plan de ya estaba un zangar, ahora sécate, ahora ve, coloca, no sé cuánto, y después, ha sido por mi niño, porque ya entraba la hora de la siesta y ya estaba en plan... No ha grabado, ponle la grabación de la cámara y ya está. Que no me dejaba, ah, ¿puedo ponerla? ¿Cuál es? No, porque lo que más he hecho es así, esta parte, está en el garaje de ahí, bueno, sí, bueno, pondré algo. Luego ya de última, es que no me daba, él le decía, dame la manguera, de primera, dame la manguera, te la pongo aquí, venga, ponte tú aquí y venía, pero ya de última era, mami, mami, que no, le daba él la gana. Entonces lo que he hecho ha sido, entrar para adentro, preguntarle a Alexa qué hora era y era la hora de la siesta, a las dos y media, así que a dormir, se ha dormido y se ha faltado, a las tres estaba equipado, hemos comido... Alexa respondió, la hora de la siesta... Sí, sí, o sea, yo no... Sí. Anyway, lo hemos acostado, hemos comido y ahora vamos a hacer un café. Íbamos a salir fuera a intentar colgar las lámparas nuevas, o sea, esta es otra historia. Llevo buscando por el... Llevo buscando por el Facebook Marketplace luce de exterior un montón de tiempo. En la tienda de segunda mano compré dos farolillos, no son ni buenos ni malos, ni antiguos, ni de metal, ni nada, son ok y costaban 5 dólares cada uno y los compré en verano con toda mi ilusión. Pero ahora no, ahora ya que ya estamos viviendo aquí y todo era como, tío Pau, tenemos que encontrar unas lámparas potentes, sobre todo para la puerta de la entrada, porque la puerta de la entrada es enorme, justo al lado de la puerta de la entrada está el arco, que también es enorme, entonces no se pueden poner dos farolillos ahí diminutos. Dos luces, total que buscando y buscando y buscando, digo, bueno, ya que busco, a ver si encontrase cuatro y las pongo compañeras. Total, que todos estos meses, literal, el electricista nos ha puesto como unas placas para tapar los agujeros, porque según el código no podríamos vivir aquí si eso no estuviese así. Aquí tenemos otra, el agujero de aquí, porque tampoco tengo lámpara aquí en la lavandería. Total, que... El otro día me doy con una mujer que vivía en el monte, se llama el monte California, o sea, es una ciudadano que viviera en mitad del monte. Vendía siete lámparas preciosas, estilo español, de hierro, maciza, o sea, pesan como ella sola, por 70, o sea, 10 dólares la lámpara, y le digo, oye, solamente necesito cuatro, ¿puedo ir a recogerla? Esto el día antes de Thanksgiving, el miércoles. No, no, las vendo a las siete, y digo, tío, por 70 dólares compro a la mujer también, o sea, me la llevo también. Total, que ayer fuimos, las cogimos, ahora las voy a enseñar, me las traje las siete, con el resto, supongo que las venderé, espero que funcionen todas, creo que la mujer no sabía lo que tenía. De hecho, estando allí y todo, le dije, me llevo cuatro y vendes el resto, no, 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 yo me las quiero quitar del medio. Total, que después nos llegamos a una tienda de segunda mano, y estaba por 2,99 este libro de Jorge el Curioso, que es un monito como un libro de niños muy famoso, y me gusta porque está tanto en español como en inglés, o sea, al revés, español e inglés, y cuando vienen mis padres en mi suede y así, nunca, o sea, se tienen que inventar los cuentos, literal. Y luego también por 2,99 encontré este del, ¿cómo se llama este para una español? Conejito Rabbit, Peter Rabbit, el ratoncito Pérez, ¿no? ¿No? ¿No se llama este así? O sea, eso es un rabbit. No es un ratoncito Pérez, ah, pues no sé, Peter Rabbit es alguien en inglés, bueno, es igual, es un libro como de bebés, por si tengo otro bebé o por si se lo regalo a alguien, me parece que las ilustraciones eran tan tiernas, así tipo antiguo, pero no es antiguo, o sea, no está escrito, no está nada, y no sé cómo alguien puede comprar esto o que le regalen esto y donarlo. Cuesta 13 dólares en la vida real, me costó 3, me parece una joyita, o sea, me parece súper, súper, súper tierno el look así antiguo que tiene. ¿Todavía no has dicho que estás embarazada? No. Y luego, por otra parte, tengo estas dos cositas, me parecen preciosas, y las he puesto al lado de, o sea, no las he puesto, las puse ayer cuando llegamos, pero las tengo que grabar, evidentemente, las he puesto al lado de este atril, que también compré de segunda mano hace un montón, cuando creo que recién mudado a la otra casa, y tengo este libro que también es de segunda mano, que se llama como viviendo, como la vida del santuario, y es evidentemente vegano, porque es de cuidar animales en el santuario, y mi idea es ir cambiando las fotos de los animales, me parece súper tierna esta de los patitos, y lo tengo aquí, me parece ideal, mientras hacemos y no hacemos el proyecto de esta parte de la cocina, así que bueno, ese ha sido mi haul de cosas de segunda mano. Bueno, ¿compramos algo más, Pau, no o no? No, bueno, lo de la chimenea. ¿Ese es lo de la chimenea? Así, unas luces de navidad, os lo enseño en el siguiente vídeo que vamos a decorar de navidad, como una cosa para poner velitas de navidad, muy mono, y es ideal para dentro de la chimenea, no para encima, sino para dentro, muy guay. Ok, aquí están dos de ellas, las más grandes, el resto son esas. Esta tiene un cristal roto, pesan como muertos, tiene un cristal roto pero con propio amento de cristal, sino ese panel se pone justo detrás. Las patitas de Gigi con el barro, la madre que la trajo. Mirad, esto es lo que os digo, que tienen como... nos taparon los agujeros a los dos lados, no, por cierto, esta es nueva también. ¡Papi! ¡Papi! ¡Guau, guau! ¿Estás bien? Sí. ¡Gracias! Back in the kitchen, duchada y vestida porque nos vamos a ver a mi amiga Brenna, que tuvo un bebé el domingo y no la hemos visto. Yo fui a llevarle un banana bread del otro día, se lo desee a la puerta y luego le dije mira la cámara de tu timbre porque no toqué ni nada porque entiendo de los primeros días. Uno, aunque tengas muchas ganas de ver a otra gente, uno quiere estar solo y a gusto y cómodo, en su ropa cómoda y ajustándose y durmiendo y comiendo y, ¿sabes? Entonces, no esto. Y esta mañana me ha escrito, ¿cuándo queréis conocer al pequeño? Entonces le he dicho hoy, pero más tarde porque tenemos un montón de cosas que hacer en la casa y queremos aprovechar cuando es de día. Pau tenía que ir a devolver el coche y todo, así que nada, nos vamos a pasar por el súper. No tengo nada de frutos, o sea, mirad mi frutero. Tengo algunos mangos en la nevera, pero no tengo nada de plátano ni nada para haberle hecho otro bizcocho porque le gustó mucho. Voy a llegarme por el súper y como es la hora prácticamente de cenar, la hora americana de cenar son las 6, vamos a coger algunos snacks, algunas bebidas, unas chips, algo así y vamos a llevar eso y vamos a pasar un rato con ellos. Snack, yeah. ¡Suscríbete al canal!